El campo deportivo. La empresa donde trabaja mi papá ha establecido un campo deportivo. Es para los empleados, los obreros y sus familiares. Estamos muy contentos porque el mes pasado se inauguró y porque mediante una cuota mensual que no es elevada puede ir toda la familia. Los domingos enteros los pasaremos allí, dijo papá. Así lo hemos hecho porque la mañana preparamos la comida, tortas, tacos, papas, fritas, dulces y algunas frutas. En una maleta ponemos los trajes de baño y las toallas y nos dirigimos alegres a nuestro día de azueto. Papá juega al fútbol con sus compañeros, nosotros nos divertimos. Un rato en los columpios y volantines y después vamos a las albercas, que es lo que más nos gusta. Aunque solo ya estaba yo aprendiendo a nadar, mamá preguntó al vigilante de la alberca si daban clases de natación. Porque es necesario. Me explicaría después que todo se aprenda, aprende debidamente desde un principio. El vigilante le informó que los sábados vendría un profesor destinado a los niños. Total, que a nosotros nos darían clases. Si durante la semana estudiábamos y cumplíamos nuestros deberes, esa fue la condición. Esa vez ignoró la causa. El baño me estimuló más y me esforcé por adelantar en mis aprendizajes. Concluido el baño, escogemos siempre en los jardines algún sitio agradable donde comer. Al terminar el ejercicio, descansar bajo los árboles comiendo sin preocupación ni prisa. Qué bien saben así los manjares sencillos y el agua fresca. ¿Quién creerá que podría beberse cada mejor en el agua? Al atardecer, recogemos nuestras cosas y volvemos a casa sanos y contentos, pues desde que vamos al campo deportivo se ha multiplicado nuestra alegría y bienestar. Vocabulario Empresa, reunión de personas que dirigen un comercio o fábrica. Cuota, cantidad que corresponde a cada persona. Estímulo, ánimo. Haz el ejercicio número 36 de tu cuaderno de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!